Imagínate a quién van a culpar Y acércate Imagínate lo que puede pasar Si seguimos así y no podemos parar Imagínate lo que puede llegar Si me acerco a ti y me dejas quedar Imagínate lo que va a resultar Si llego a tu alma y me dejas continuar Imagínate lo que puede pasar Si seguimos así y no podemos parar Imagínate los que se van a alegrar Imagínate cómo nos van a brindar Imagínate cómo nos van a imitar Y acércate Imagínate lo que van a pensar Lo que van a decir Cómo nos van a mirar Imagínate a quién van a culpar Y acércate Imagínate lo que puede pasar Si seguimos así y no podemos parar Imagínate a lo que puede llegar Si me acerco a ti y me dejas quedar Imagínate lo que va a resultar Si llego a tu alma y me dejas continuar Imagínate lo que puede pasar Si seguimos así y no podemos parar Imagínate los que se van a alegrar Imagínate cómo nos van a brindar Imagínate cómo nos van a brindar Y acércate Imagínate los que se van a alegrar Imagínate cómo nos van a brindar Imagínate cómo nos van a imitar Y acércate Imagínate los que se van a alegrar Imagínate cómo nos van a brindar Imagínate cómo nos van a imitar Y acércate Imagínate los que se van a alegrar Imagínate los que se van a brindar Imagínate los que se van a brindar Imagínate los que se van a brindar Y acércate Imagínate los que se van a brindar Imagínate lo que nos van a brindar A nuegrar